Muy buenas noches, les saludo en el día ciento seis de esta pandemia que ha afectado a a Chiapas. Hoy hay información importante que compartirle y sobre todo poner en contexto algunas situaciones muy particulares como el tema de la seguridad, el tema del agua potable, tenga usted cuidado y tome sus previsiones porque muy seguramente habrá una restricción o suspensión por turbiedad en el servicio de agua potable en algunas colonias de Tuxtla Gutiérrez y vamos a compartirles cuáles eran estas y cuáles son los días que se estima haya esta esta suspensión. Vamos a dar seguimiento también al tema de Carranza, ya hay al menos tres detenidos después de aquellos disturbios que se generaron la madrugada por la madrugada hace algunas semanas en las que hubieron en las que vandalizaron la casa del presidente municipal de Carranza, la casa de la mamá del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y bueno lo más importante en tema de seguridad es que parece que los asaltos parece que los robos a comercios se están incrementando a lo largo de algunas semanas y días nosotros le hemos compartido esta información sobre estos sucesos delictivos que han ocurrido al menos en Tuxtla Gutiérrez en otros municipios también y aquí lo importante sería conocer la perspectiva el planteamiento la propuesta de la Secretaría de Protección Ciudadana Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado porque técnicamente podría podría ser un efecto de estos que ha generado la pandemia justamente al reducirse muchos empleos al cerrarse muchos comercios y usted lo puede ver en el centro hay muchos comercios cerrados y esto bueno para los amantes de lo ajeno pues se vuelve un blanco seguramente debe haber una estrategia a nivel estatal para proteger justamente el patrimonio de todos quienes han tenido que cerrar sus comercios y por qué no decirlo la casa habitación quiero compartirle que al inicio de la pandemia nosotros buscamos un acercamiento con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana bueno para conocer pues cuál era este planteamiento cuáles eran las garantías en materia de seguridad para la ciudadanía en el estado de Chiapas sin embargo no se pudo dar por cuestiones de la agenda de la Secretaría de Seguridad el punto aquí es que hasta el momento al menos hoy en Tuxtla se registró el asalto a un cuentaviente afuera del estacionamiento de una ferretería muy conocida aquí en Tuxtla Gutiérrez se robaron trescientos mil pesos nada menos y nada más trescientos mil pesos también un atraco en un en un banco en el Boulevard Berrizario Domínguez y quince quince poniente estamos hablando de la ciudad del perdón de las zonas más transitadas en la ciudad más importante que es Tuxtla Gutiérrez aquí el punto entonces sería conocer a nivel estado cuáles son las garantías que se le está proveyendo a los ciudadanos en materia de seguridad oiga si usted vive en Tuxtla Gutiérrez treinta y seis barrios y colonias se van a quedar o ya se están quedando sin agua le comento esto porque es muy importante que tome sus respectivas previsiones esto se debe al incremento de los niveles de turbiedad en el río Grijalva bueno este martes nueve de junio pues ya se mantiene suspendido el funcionamiento de uno de los cuatro equipos de bombeo en la planta potabilizadora ciudad del agua estamos hablando de colonias y barrios que están ubicados en la zona norte y sur y oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez que se verá suspendido justamente el servicio de agua potable voy a mencionarles cuáles son estas estas colonias para hacer uso responsable del agua fraccionamiento San Roque fraccionamiento Real del Bosque Oriente fraccionamiento Aurora fraccionamiento Buenaventura zona militar colonia el Brasilito el Vergel fraccionamiento fraccionamiento Puerta del Sol Santa Alicia fraccionamiento Santos Barrio Hidalgo fraccionamientos Las Flores Agua Azul colonia Maya estadio Víctor Manuel Reina colonia Paso Limón privada Bugambillas colonia la ilusión colonia Patria Nueva parte baja colonia trece de junio Torre Chiapas les estoy indicando las colonias en las que habrá suspensión de agua potable hospital pediátrico colonia colonia la misión segunda y tercera sección colonia bienestar social parte alta colonia la moderna privada Pencil colonia Santa María la Rivera colonia Moctezuma barrio Guadalupe Maguellito el Cerrito Santo Domingo San Marcos San Jacinto el Calvario la zona centro estas son las colonias y barrios de Tuxtla Gutiérrez en que habrá suspensión de el servicio de agua potable así que y sobre todo en medio de esta de esta pandemia es muy necesario tomar las previsiones correspondientes alguien me pregunta sobre el inicio y el regreso a clases este se ha dicho será hasta el mes de agosto sin embargo quiero decirles algo muy importante hoy se dio a conocer que sesionará el consejo estatal de salud para determinar escucha usted todavía lo van a determinar pero ya lo están están analizando el regreso a la nueva normalidad en Chiapas hasta parece un respiro el regreso a la nueva normalidad en Chiapas ya se estará analizando lo estará analizando el consejo estatal de salud y sesionará justamente para determinar este regreso esto lo dio a conocer el secretario de salud para que sienta usted certeza de lo que le estoy diciendo lo dijo hoy el secretario de salud José Manuel Cruz Castellanos al anunciar en contraparte 97 nuevos casos de COVID-19 y 5 defunciones en menos de 24 horas 97 nuevos casos y 5 defunciones en menos de 24 horas ya sumamos un total de dos mil 747 casos positivos acumulados y 190 fallecimientos al ritmo promedio en el que se han ido dando a conocer los fallecimientos muy probablemente continúa el incremento y bueno estamos a nada de los 200 fallecimientos pero insisto ya sesionará el consejo estatal de salud para determinar el regreso a la denominada nueva normalidad en Chiapas evidentemente que esto implicará algunas medidas como las que se tomó en la jornada nacional de sana distancia pero lo importante también es tal vez darle un respiro a la sociedad o como lo han dicho muchos expertos aprender a vivir con esta con esta pandemia mona monique guerrera me pregunta que cuando comienzan las labores todavía se va a definir y depende el sector por supuesto me comentan que se está cortando mucho la señal me parece que tengo internet estable habría que verificar la conexión en la colonia de los capulines 3 no la mencioné por el tema del agua de ruiz sanger dice que es internet bueno gracias piden que se fumigue en el infonaví dirijalba hay muchos zancudos y lógicamente bueno me voy rapidísimamente con otros temas que voy a comentar les hace un recuento en materia de seguridad para quienes apenas nos están viendo les hace un recuento en materia de seguridad porque es importante sería importante conocer cuál es el planteamiento a nivel seguridad de estado es decir la la secretaría de seguridad y protección ciudadana qué planteamiento tiene para garantizar la seguridad en el estado de chiapas toda vez que al menos muchos negocios aún permanecen cerrados por el tema de la pandemia y lo que le comentaba al inicio hablando de cuestiones de delincuentes y hablando de delitos caen cayeron tres en Carranza están vinculados con los hechos violentos que sucedieron en aquel municipio ya lo dio a conocer la fiscalía recordará la madrugada de aquel veintiocho de mayo en el municipio de Venustiano Carranza están detenidos Humberto Horacio José Luis y Luis Enrique N por los derritos de robo con violencia agravado daños y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado ya la fiscalía de la mate los puso a disposición están perdón la fiscalía general del estado a través del distrito centro ya los puso a disposición y se encuentran en el mate quiero comentarles también lo recuperado en este saqueo que se dio a una tienda muy conocida allá en Venustiano Carranza se entregó al ministerio público diversos objetos recuperados al saqueo de esta tienda que son dieciséis motocicletas que se habían robado dieciséis motocicletas dos televisores una lavadora una estufa muebles entre otros más ninguno de primera necesidad dieciséis motocicletas dos televisores una lavadora una estufa muebles entre otros más fue lo recuperado de aquel saqueo a esta tienda conocida allá en el municipio de Venustiano Carranza les comento para quienes nos están escuchando recientemente y viendo treinta y seis barrios y colonias pues tendrán suspensión de agua por turbiedad hay una un caso muy particular que quiero comentarles sobre el tema de las lluvias un tema muy particular que quiero comentarles sobre el tema de las lluvias y las afectaciones que dejó sobre todo en Berriosábal varios colonias varias colonias y barrios sufrieron afectaciones allá en Berriosábal uno de esos es el barrio San Miguel en donde bueno un río prácticamente dejó a muchos a muchos niños a muchas mujeres a muchas personas lo dejaron sin hasta sin platos oiga ropa para niños zapatos enseres domésticos perdieron hasta los platos es lo que están buscando esta el apoyo justamente ya sabe que también estas situaciones de tragedia pues afortunadamente a veces sacan a relucir lo mejor de uno aprovecho para saludar con gusto a quien también resultó afectada pero también sacó la casta y y su parte más humano como que conocemos de sus amigos lina castañón una excelente conductora de radio y televisión que sufrió afectaciones allá en el barrio San Miguel y que bueno ya está coordinando esta entrega de apoyos vamos a establecer y se los vamos a compartir en algún momento donde puede usted apoyar a estas personas que resultaron afectadas en Berriosábal ojalá esté dentro de sus posibilidades porque créanme perdieron hasta los platos allá en Berriosábal y sólo le estoy mencionando una de las colonias que resultó afectada que fue la colonia de San Miguel sobre los casos porque ya nos están preguntando insistentemente hoy se dieron a conocer 97 nuevos contagios ya llegamos a las 190 defunciones afortunadamente en 1471 altas pero como la semana pasada el lunes nos informan los repuntes y es es un incremento considerable en el número de altas sin embargo a lo largo de la semana pues vamos comenzamos a a disminuir o en su defecto no se menciona y en este caso particular en este caso muy particular pues no se han no se han mencionado hasta el día de hoy no se han hasta el día de hoy no se han notificado nuevas altas por aquí nos dejan algunos comentarios acusan de que en la ribera de las flechas señalan que en la ribera de las flechas y cupía hay varios contagios y nadie dice nada estos son algunos de los comentarios que nos hace en esta transmisión bien le comentaba cómo está el panorama como lo han denominado las autoridades hasta este momento el panorama epidemiológico covid diecinueve en en este momento chiapas ya superan los dos mil setecientos cuarenta y siete casos afortunadamente insisto mil cuatrocientos setenta y un altas casos ambulatorios setecientos noventa y siete es decir fueron diagnosticados y afortunadamente pueden pasar esta este periodo de cuarentena en su vivienda o donde lo hayan decidido hospitalizados estables permanecen ciento treinta y cinco hospitalizados graves ciento uno hospitalizados graves intubados cincuenta y tres y las defunciones pues hasta este momento ya son ya son ciento noventa le insisto porque nos están preguntando no se ha dado fechas pero el secretario de salud hoy adelantó que el regreso a las actividades será por sectores y de manera organizada pues justificó justamente que la actividad económica del estado no puede quedar paralizada insisto no hay fecha pero ya está en el análisis para este regreso a la nueva normalidad de manera organizada sobre las cinco defunciones quiero comentarles que falleció una mujer de sesenta y un años era de bochil un hombre de cincuenta y cinco años de Ocosocuautla una mujer de treinta y nueve años de Tuxtla una mujer de cincuenta y siete años también de Tuxtla y una mujer de sesenta y dos años de Tuxtla chico los noventa y siete casos nuevos cincuenta y tres son hombres cuarenta y dos son mujeres en Tuxtla se registraron treinta y siete veintisiete nuevos en Tapachula siete en Comitán cuatro en Chiapa de Corso y San Cristóbal tres en Venustiano Carranza dos en Arriaga Las Margaritas y Ococingo un caso se registró en Acá la Benemérito de las Américas Cintalapa Frontera Comalapa Huehuetán Huixla Ixtapa la Independencia Palenque Pijijiapan Suchiapa Tonalá y Tuxtla Chico son los casos que se han registrado hasta este momento ya aparecen los comentarios de esta transmisión al inicio de los comentarios la lista de los mil de los dos mil setecientos cuarenta y siete casos y cómo están distribuidos si ustedes gustan conocer a más detalle y sobre algún municipio en particular allí les dejo ahí está ya el dato y aprovecho entonces para recordarles cuáles son las colonias en las que habrá suspensión de el servicio de agua potable colonias de el de la zona norte y sur oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez donde habrá suspensión por turbiedad en el río Grijalva son treinta y seis barrios y colonias que le enlisto a continuación San Roque Real del Bosque fraccionamientos Aurora y Buenaventura la zona militar el Brasilito el Vergel fraccionamientos Puerta del Sol Santa Alicia y Santos Barrio Hidalgo fraccionamiento Las Flores fraccionamiento Agua Azul Colonia Maya Estadio Víctor Manuel Reina todos son estos estos sitios en Tuxtla Gutiérrez donde habrá que escatimar y administrar y cuidar el agua sobre todo en tiempos tan complejos como este en el que la limpieza pues es muy importante fraccionamiento Agua Azul Colonia Maya Estadio Víctor Manuel Reina Colonia Paso Limón Bugambillas La Ilusión Patria Nueva Parte Baja trece de julio Torre Chiapas Hospital Pediátrico La Misión Segunda y Tercera Sección Bienestar Social Parte Alta La Moderna Pensil Privada Pensil Santa María de la Rivera Colonia Moctezuma Barrio Guadalupe Maguellito El Cerrito Santo Domingo San Marcos San Jacinto El Calvario y la zona centro atención allí atención en esas en en esas en esos barrios en esas colonias en esos fraccionamientos que son treinta y seis en los que habrá suspensión de el servicio de agua este martes nueve de junio pues ya están sufriendo seguramente la falta de vital líquido así que será muy importante que tome sus respectivas las previsiones le recuerdo ya hay tres detenidos por el tema de Venustiano Carranza por los hechos violentos y hasta el momento algunas cosas recuperadas entre entre de ellos motocicletas lavadoras estufas y televisores fue lo que se robaron en aquel en aquel en aquel trágico veintiocho de mayo allá en Venustiano Carranza una jornada nocturna de violencia desafortunada recuerde Tuxtal Gutiérrez hoy presentó treinta y tres casos nuevos Tapachula veintisiete Comitán de Domínguez siete Comitán y Chiapa de perdón Chiapa de Corzo y San Cristóbal a las casas cuatro con tres Venustiano Carranza Arriaga dos Las Margaritas dos Ococingo dos y con uno Acala Benemérito de las Américas Cintalapa Frontera Comalapa Huehuetán Huixla Ixtapa la Independencia Palenque Pijijiapa en su Chiapa Tonalá y Tuxtla Chico son los municipios que hoy presentaron casos nuevos de coronavirus la buena noticia ya se las compartí aunque bajo reserva de cuáles sean las determinaciones porque será un nuevo regreso a la normalidad que ya será al menos analizado por las autoridades por el Consejo Estatal de Salud quien ya declaró que sesionará en en breve para quienes nos están comentando Susana Hernández ya les comenté pero seguramente les comparto en un momento en algún comentario la lista de las colonias de lo contrario hay una nota publicada ya Susana Hernández es una lista de 36 fraccionamientos y colonias y barrios que no tendrán agua potable durante algunos días aquí en Tuxtla Gutiérrez por aquí nos hacen una denuncia y voy a compartirla Cristi Rocío dice por favor que se mencione que los empleados del INA no les han pagado desde hace seis meses a todos sus empleados que las autoridades hagan algo por favor nos dice Cristi Rocío sobre esta denuncia que hacen trabajadores del INA Andrés Camp por favor sobre educación den información todo es sobre salud bueno es que sobre informa sobre educación lo único que habría que decir es que el regreso está estimado para el reinicio del ciclo escolar está estimado para agosto esa información no se ha movido o actualizado por las autoridades del estado ni por la federación incluso bueno de hecho tendrían que técnicamente tendrían que seguir las clases pero o las actividades escolares de en la modalidad a distancia como se ha establecido manual regreso a las aulas sino hasta agosto como se tiene previsto salvo como se den las condiciones recién terminamos los veintiún días de alto contagio y parece que pues va más o menos acertado porque ya no estamos rebasando al menos en esta semana diariamente no hemos rebasado más de cien contagios y esto es técnicamente podría ser una buena noticia eliana e iliana cruz cuando regresamos a la nueva normalidad todavía lo van a determinar las autoridades aunque aunque hicieron la precisión no dieron fechas pero adelantaron que el regreso a las actividades será por sectores y de manera organizada aquí el punto es ya no ahorcar a la actividad económica del estado pues ya no puede estar más tiempo paralizada técnicamente eso está complicando mucho el tema económico por allí están los comentarios ya les agradezco mucho a mis compañeros de alerta chía pues gustavo caballero que seguramente está al pendiente de esta transmisión a distancia porque no podemos trabajar juntos ahora pero ahí está ya la lista de las colonias en los comentarios si usted está viendo esa transmisión ahí en los primeros comentarios aparecen dos listas la primera son de las colonias de tuxtra gutiérrez que tendrán suspendido el suministro de agua potable por turbiedad en el río grijalva y por otra parte ya está la lista de esglosada de del total de casos acumulados en el estado de chiapas por municipios cuánto tiene cada municipio y ya que hay algunas personas que recién se conectan y que les doy la bienvenida les comparto que al inicio hablamos sobre cómo están los índices de seguridad en 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 chiapas y bueno que ya se registraron desafortunadamente al se han registrado ya constantemente parece que es una constante algunos asaltos a cuentavientes hoy fue a un cuentaviente a las afueras de una ferretería conocida aquí en tuxtra gutiérrez pero también ya han se registró también el robo a un banco el punto y la invitación es que ojalá pudiera concedernos aquella entrevista que quedó suspendida la secretaria de seguridad pues para conocer cuál es el plan que se está implementando y las garantías que tiene sobre todo el sector empresarial tomando en cuenta que hay muchos negocios cerrados bien les agradezco que nos haya acompañado en esa transmisión ese día muy particular en el que se analizaron 97 nuevos casos en el estado dos mil setecientos cuarenta y siete ya es el total de acumulados y de funciones ciento noventa enhorabuena por las mil cuatrocientos setenta y un personas que afortunadamente han ganado la batalla al covid diecinueve por favor quédese en casa y si viven alguna de las colonias que por allí en los comentarios aparece hay que cuidar el agua porque tendrán suspensión debido a turbiedad en el río en el río grijalva gracias soy ericordóñez muy buenas noches hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video